Es tiempo de dar una vuelta por el mundo y conocer las noticias más relevantes en el plano internacional. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos presenta el reporte. Iniciamos este bloque internacional en Haití. Unos 5,2 millones de haitianos, casi la mitad de la población del país, necesitan ayuda humanitaria urgente, según aseguró este viernes las Naciones Unidas, que busca 700 millones de dólares de los donantes para financiar sus operaciones de asistencia este año. Según la coordinadora humanitaria de la ONU en Haití, Ulrika Richardson, las necesidades en el país han aumentado de forma dramática, como consecuencia sobre todo de la crisis de seguridad desatada por el avance de bandas armadas que controlan importantes zonas de la capital y otras áreas. El gobierno estadounidense detectó al menos otros tres globos espías chinos, aparte del que sobrevoló Estados Unidos a finales de enero y que fue derribado sobre aguas del Atlántico el 4 de febrero. Indican documentos del Pentágono filtrados y de los que se hace eco el Washington Post. Esa información apunta que uno de esos tres globos adicionales sobrevoló un grupo de portaaviones y que otros estrelló en el mar de China Meridional. El Departamento de Justicia acusó este viernes a 28 miembros del poderoso cartel de Sinaloa en México, incluidos los hijos del notorio narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en una extensa investigación por tráfico de fentanilo. El fiscal general, Mary Garland, anunció los cargos junto con la jefa de la Administración de Control de Drogas, Agne Milgram, y otros importantes fiscales federales. Los cargos fueron presentados contra los líderes del carter, así como de presuntos proveedores de productos químicos, gerentes de laboratorios, traficantes de fentanilo, líderes de seguridad, financieros y traficantes de armas. La madre de un niño de seis años que disparó e hirió a su profesora en Virginia ha sido detenida formalmente bajo cargos de negligencia infantil y de no mantener su pistola en un lugar seguro, anunció este viernes la policía. El Departamento de Policía de Newport News publicó una foto del fichaje de la mujer de 25 años y un breve comunicado en el que se aclaró que se había entregado a las autoridades en la cárcel local. Fue puesta en libertad después de pagar una fianza de 5 mil dólares y tiene una audiencia programada para el viernes en el Tribunal del Circuito. La Corte Suprema de Brasil determinó este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro declare ante la policía en un plazo de 10 días en el marco de un proceso que investigue el intento de golpe del pasado 8 de enero. En esa fecha, miles de activistas de la ultraderecha que apoyan a Bolsonaro asaltaron los tres poderes de la nación en Brasilia con la intención de forzar una intervención militar para derrocar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien había asumido el poder ocho días antes. Culminamos este bloque internacional en Estados Unidos. Los legisladores del estado de Montana aprobaron este viernes un proyecto de ley que prohíbe las descargas de TikTok en su territorio. En medio de las campañas occidentales contra la popular aplicación china, informó la prensa local. Según el documento aprobado, las tiendas en línea tendrán prohibido ofrecer a sus usuarios la opción de instalar la aplicación en sus dispositivos y se considerará ilegal que la plataforma opere en el estado. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.